Quiero iniciar mi comentario del día de hoy compartiéndole a ustedes, atención INAPA, porque como le prometimos a esta sociedad, le vamos a dar seguimiento a las averías que lleguen hasta nuestro conocimiento. Y el sábado estuvimos en la comunidad de Las Guasmas, en otra avería, esta es peor que la que habíamos denunciado. Y estoy haciendo llamada INAPA, esta institución que aquí en San Francisco aparentemente está cerrada, porque de acuerdo a lo que nosotros hemos podido identificar, si yo que no trabajo en INAPA ya estuve en el lugar del hecho, significa que ellos o no están haciendo su trabajo o está cerrada la institución. Envíe a WhatsApp unos videos para que lo compartan, muchachos, para que ustedes vean la avería y la cantidad de agua que se está desperdiciando en Las Guasmas. De un tubo que explotó, la tubería principal explotó, y eso tiene días, días ahí. Me dejan saber si es posible colocarlo, muchachos, si no pasa otro tema, porque me gusta que la gente... Ok, entonces miren eso, no, no es un río, pueblo dominicano, no, eso no es un río, tampoco es una quebrada. Esa es la tubería principal que explotó y que se está desperdiciando ahí. Y le estamos haciendo el llamado a INAPA para que vaya, miren, es una cantidad de agua impresionante de la que se está desperdiciando, me dice la señora Modesta, que es la dueña de la casa que está en el fondo allá, que cuando el agua sube, le inunda la casa. Entonces, atención INAPA, caramba, miren cuánta agua potable, potable, se está desperdiciando ahí. Eso es para que inmediatamente, hoy, antes del mediodía, debe haber una brigada ahí trabajando. Porque lo ordena ayer ya, no, yo no estoy ordenando nada, yo le estoy diciendo por la cantidad de agua que se está desperdiciando ahí, y gente sin agua. Así que, amigos televidentes, si usted no tiene agua, vaya a Las Guasumas detrás de la escuela y vaya a Bucaraguay, que ahí sí hay mucha. Claro, entonces ese llamado a INAPA, si no lo resuelve, vamos a seguir dándole funda con eso para que resuelvan. Pero tienen que agradecer eso, le estoy haciendo el trabajo. Mira, si yo estuviera en los zapatos de Logan, yo renunciara. Claro, yo renunciara, o resolviera. No, no, renunciara, porque está visto que el cargo le ha quedado demasiado grande. Arreglar eso es como masticar un chicle. Sí, está bien, pero ni siquiera eso puede. O sea, que cuando un funcionario no puede, ni siquiera con lo mínimo, con lo poco. Exacto. No debiera seguir en la función. Claro, si fuera un tipo de vergüenza. Miren, por otro lado, no puedo dejar pasar este comentario del día de hoy sin referirme a el discurso, a las palabras del obispo de San Francisco de Macorís el pasado viernes. A la misa. Sí, el obispo, ¿verdad?, de San Francisco de Macorís, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera. Mi respeto, como siempre, yo siempre lo he dicho, mi admiración y respeto para el obispo, porque aún siendo religioso, aún siendo de la religión católica, es un hombre de ciencia. De ciencia, siempre lo he dicho, de él aprendí una frase que él dice, que dicen en Alemania, que en Latinoamérica se cree todo y en Alemania lo dudan todo. Por eso han descubierto tantas cosas en Alemania, porque todos lo ponen en duda. Y en la homilía tronó contra los funcionarios. Y cuando terminó, ojalá que ustedes lo busquen, estén en Telenor ahí, cuando terminó, el silencio fue sepulcral. Nadie dijo nada, nadie aplaudió. ¿Sabe por qué? Porque a la mayoría de los que estaban ahí, el 99.99%, salvo algunas excepciones, le dio vergüenza, los que tienen vergüenza. Porque, ¿qué decía él? Que Duarte está llorando. ¿Y por qué Duarte llora? Duarte llora, según el obispo, cuando un pobre se muere en el hospital por falta de la medicina. Es verdad, yo lo he dicho un millón de veces aquí, que no vayan al hospital, porque ahí es para morirse. Usted llega ahí para morirse, salvo el esfuerzo que hacen algunos médicos. Pero Duarte también está llorando, en el más allá, cuando los profesionales tienen que mendigarle a estos politicuchos. Él no dijo eso, eso lo estoy diciendo yo. Cuando un profesional tiene que mendigar un puesto. Por ejemplo, un maestro, amigo, me decía, ¿cómo es posible que uno que se gradúe con honor en la universidad, en matemática, en la UAS, y tenga que estar mendigando el nombramiento? Y luego mendigar que lo nombren en un sitio. ¿Ven? Por eso Duarte está llorando. Porque estamos a expensas, incluso, de gente que está ahí que ni siquiera tiene un título. Que ni siquiera tiene un título. Y están ahí en educación. Entonces, Duarte sí está llorando. Y así sucesivamente, también dice el obispo, que Duarte está llorando cuando los legisladores aprueban leyes sin leerla. Me gustó el discurso. ¿Porque sea contra el PRM? No. Porque esa es la posición que tenemos que tener los dominicanos. Esa debería ser la posición de los empresarios. Me doy a entender ahora, empresarios. Es que ustedes tienen que ponerse del lado del pueblo, como hizo el obispo de San Francisco de Macorís. Es contra Luis Abinader. No. Es contra quien gobierna y gobierna mal. Incluyendo los que estuvieron. Los que están y los que estuvieron. Da vergüenza, señores, que aquí en San Francisco de Macorís, miren, hoy lo voy a grabar, para presentar esta semana. Taparon los hoyos por donde iba a pasar el presidente. Una falta de respeto, mayúscula, de los que dirigen. Un asco. Yo quisiera taparme con, ¿con quién? Con la gobernadora. Con la gobernadora o con el alcalde. Para decirle, mire, eso es un acto de sinvergüencería, como decíamos en el campo. Una falta de respeto al pueblo. Yo pienso que por la zona donde yo vivo, por ahí por la torre, y yo están tapando los hoyos, me escucharon, qué bien. Están viendo el programa. Ah, carajo, es que el presidente va a pasar por ahí porque iba a inaugurar un apartamento. Hay que, por cierto, tengo que investigar cuál es el criterio que están utilizando para entregar ese bono de los apartamentos. ¿Y qué es su querer? No, no, yo quiero, yo lo voy a investigar. ¿Cuál es el criterio que están utilizando porque yo no me enteré de eso? Se presume que es un, sí, hace mucho que se dijo que era un proyecto con fideicomiso, del banco de reserva. Y eso está bien. Y que el gobierno, a través del fideicomiso, iba a aportar un bono, creo que de 250 mil pesos. Bueno, a lo que compren. Eso me gustaría ver cuál es el criterio porque yo no me enteré de eso. Pero bien, entonces. Ese proyecto, mi casa feliz. Ah, no, mi primera vivienda, mi primera vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Qué bueno que el sacerdote, ¿verdad? El obispo de San Francisco tronara contra las autoridades. Y qué vergüenza. Tú lo veías todo y tú, mira, abajaban las cabezas así. Se querían meter debajo de los sacos, de las chaquetas. Qué bueno que se lo dijera. ¿Saben por qué? Porque si no es así, no cambiamos como sociedad. Y le voy a decir algo. Me da pena la República Dominicana. Yo veo siempre un programa de la televisión, cuando me levanto, que antes era funda con el gobierno, funda con el gobierno, funda con el gobierno. Ahora, lo llevan a Fitur. ¿Eh? De Uchi, tú dices. No, de Uchi es una porquería. Eso es un gobierno, eso es un gobierno, nada. Solo ustedes le ponen igual. Cuando ustedes investiguen, cuando ustedes le expliquen historia al programa de Uchi, eso es un gobierno, nada. Porque antes lo criticaban todo, ahora lo justifican todo y no critican nada. Entonces, usted tiene que ser coherente en la vida. Ciertamente, hay que destacar las cosas buenas de este gobierno, pero las malas hay que darle duro, porque si no, no vamos a cambiar. Entonces, me refiero a lo otro que está en el Canal 9, que todo era malo y ahora todo es bueno, pero cuando tú revisas la historia, están tramitiendo todos los actos del gobierno, están en todas las inauguraciones, ellos, y están en el Fitur, comiendo buenos quesos y bebiendo buenos vinos. Así cualquiera. y me da pena porque Duarte sigue llorando cuando la comunicación se compra y los comunicadores se prestan a manipular información para que le pongan un anuncio o para que le den un buen puesto o un buen sueldo. Gracias al sacerdote, al obispo de San Francisco de Macorri por sus palabras, yo me uno a ella como dominicano, porque eso es lo primero que somos, dominicano. Luego somos políticos y comunicadores y abogados y lo que sea. Gracias al obispo que tronó y ojalá despierten estos funcionarios que tenemos acá antes de que se nos caigan encima las instituciones. Bien, gracias, Yajan. Vamos.